La televisión será la base de la opinión pública, ha creado un mundo esquizofrénico en el que entre el individuo y lo global no hay nada, Alan Turin. La televisión en estos momentos veo muy poca televisión y ya lo mío son las redes sociales, por medio de ellas me di cuenta de lo que sucede en el país y en el mundo. Bueno, son muchas cosas para contar en estos 32 años de periodismo deportivo, pero uno se remonta a lo que fue el pasado, hace muchos años aquí a Medellín venían jugadores como Enzo Francescoli, Marcelo Gallardo, Saviola, cualquier cantidad de estrellas y nosotros íbamos a los hoteles y podíamos hablar con ellos, recuerdo mucho en el Hotel Intercontinental y ellos muy amablemente nos atendían, nos tomábamos las fotos que quedaban para el recuerdo, pero han cambiado tantas cosas, hoy ya no podemos acercarnos a los jugadores, los grupos de comunicaciones de los equipos locales trabajan pensando más en sus equipos que en la prensa y es normal, ellos son una empresa que también tienen que producir. Pero dentro de esas cosas que también han ido cambiando está lo de la familia en el estadio, porque antes las familias iban y se sentaban en la tribuna y se ponían a jugar cartas, dominó, llevaban coquitas, ¿cómo les parece? Almorzaban dentro del estadio y todas esas cosas han cambiado. Miren lo que pasó hace poco en el estadio de Ibagué, cosas lamentables que no deberían ser así en los escenarios deportivos y lamentablemente dentro de todas esas cosas que han cambiado estamos extrañando muchas cosas del pasado. En Detrás de la Aquí te ves te mostramos que en los intermedios del programa también hay espacio para el twerking. O si no, pregúntenle a Manuela y a Jessica. Y volvimos, volvimos con toda la actitud con estos descachistes. Sí, porque no son chistes, son descachistes. Y aquí le seguimos los pasos a Monólogos Sin Propina todos los domingos a las 10 de la noche por Telemedellín. Aquí te ves, esto es Disque, un stand-up comedy y hoy vamos a hablar disque de los nombres de un programa. Miren, si ponerle nombre al hijo es complicado, es que son situaciones donde usted escoja el nombre que escoja siempre va a ser criticado y señalado por el nombre que le puso al hijo. Ay, es que ¿por qué le pusiste Olimto Fitzpatrick? ¿Por qué le puso usted Arnulfo Smith o Hermenegildo Johnson? Pues, a ver, dejemos que el papá y la mamá sean libres, así como que el realizador sea libre en toda su creatividad. Porque mire lo que pasa, llega el creativo, el realizador y se trasnocha intentando ponerle el nombre a su programa y voy a poner un caso hipotético, un caso hipotético, un programa deportivo, entonces él llega y se lo expone al director de programación y al grupo de creativos y les dice, bueno, el programa se va a llamar Adrenalina Flush. Sí, Adrenalina Flush. ¿Veas qué nombre tan creativo? Pero entonces luego llega la mirada inquisitiva de todos. Empiezan a mirar, empiezan los morbullos. Y dicen, mira, Juan Pablo, ¿por qué no le quitas ese nombre tan mañé y lo pone simplemente como TM Deportivo? Y ahí queda uno, ah, TM Deportivo, pues, a ver, no tengo nada contra ustedes, amigos periodistas y colegas de Telemedina Sports, ni contra otros que tengan nombres similares, pero a veces esa creatividad es coartada vilmente y uno se desparrama y uno pierde todo ímpetu, uno pierde todo impulso como para seguir adelante con ese proyecto. Bueno, pues, para darle honor a algunos de los programas que tenemos aquí en el canal, pues, he querido hacer un pequeño recital incluyendo a algunos de los programas que hacen parte de nuestra programación, agradeciéndole, como siempre, a nuestros creativos que hacen su máximo esfuerzo para jalarnos las orejas cuando esos nombres no gustan tanto y ayudándonos a encontrar ese norte, ese rumbo que necesitamos. Por eso, les doy la bienvenida a mi parque. Sigan, porque en la nevera hay jugo para que podamos hablar de frente y juntos hagamos un show, porque aquí se ve desde la Santa Misa hasta la parranda con la viejoteca. Y espere, me les voy porque tengo que hacer una llamadita en Alodoc. Alodoc, sí, no, gastritis, gastritis, estrés, muchas cosas de la comedia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!